hola amigos que tal como están espero que se encuentren muy bien verdad y pues aquí estamos con un vídeo más verdad ustedes ya comprando unas verduras para el cumpleaños de marielita entonces aquí está canche que dice canche así es que tal amigos estamos ya de vuelta con ustedes estamos comprando verduras verduras también vamos a llevar unos huesquilitos acá están los huesquiles mire pues ahí está canche anda buscando los mejorcitos a canche los más buenos 6 va 6 huesquiles llevo 2 ya están también ellos allá comprando las verduras ya están entrevistando uno por uno estamos buscándolos también los más buenos les va a buscar que salga bueno también va así es y los 3 tú más te vas a decirle ahí está canche entonces buscando huesquil los huesquiles estoy buscando aquí yo ajá entonces y después vamos a ver que otras cosas más van a llevar y empezamos a buscarlo también eso y acá está davi que tal davi hola pues aquí estamos ya comprando las verduras y la verdad que si 11 años gracias a dios porque sin novedad asignado mi sobrina que bueno entonces acá está marielita marielita esto va entonces está toñita también que tal toñita así es pues acá estamos gracias a dios aquí comprando lo que son las verduras ya tenemos el tomate así es el chile la cebolla murada los huesquiles veo que hay durazno hay durazno hay durazno hay durazno de todo si de todo de aquí sí que se encuentra de todo bueno esta marita hola amigos pues acá estamos ya en otro video más estamos comprando lo que es la verdura ajá para la comida así es así es y ahí está andrés también comprando manzana andrés eso está bueno eso está bueno eso está de antojo ah la gran chucha yo me estaba haciendo comprar manzana te está haciendo comprar pero quién y hay algo no ya y qué no yo más la culpa güey como dijo una vez me dijeron que hay gente adentro y de o sea habla y lógico si está bien esa palabra que si hay porque ley es un bebé que nace dentro del vientre de la mujer verdad pero no nada no nada solo mis conocidos ajá solo conocidos solo conocidos amigos de trabajo compañeros ajá ven ustedes ahí está de todo y qué va a llevar Mariks Antona qué va a llevar ahí esto nada más va a llevar la toñita a a a si pues la toñita la fruta está escobiendo si la fruta hay que preguntar cuál es que hay que escoger y se escoge de una vez la verdura aquí hay canche aquí hay buenos aquí hay buenos mira canche allá está canche canche ya escogiste el whisky canche ahorita el tomate sí ahorita voy a buscar el tomate eso está bien miren ustedes miren ustedes qué lujuria de tomate de veras miren ajá de tres por diez dijo estos son de cuatro el perro o sea que está bueno o sea que está bueno y miren qué rábano hay que buscar miren el limoncito miren ustedes ahí está el perro los cebollines aquí pueden encontrar de todo uno en un solo punto miren pero bueno aquí venden de todo en un solo punto si ya no camina uno nada pues yo quiero buscar aquí allá y parejo y al final andar buscando acá en cualquier lado pues puesta ajá miren ahí está todo el grupo pepian pepian se va a preparar si vaya ahí también ustedes entonces están buscando verduras para pepian y canche ya sigue dándole a buscar los tomates ahí también va a buscar los tomates así es el pepian no la cajita de pepian si va que si ahí está y andamos acá con todo el grupo ajá ahí está y que nos cuenta de bueno Marixa ah no pues no no es nada bueno que contar por ahorita va ajá ya que cuando se celebra los años de de Marielita va y si se va a contar algo bueno porque va a ser otro año más que Dios me le da la Marielita es cierto va a estar al lado de tus papás va a estar al lado de tus papás y que le de más años de vida si ahí sí que lo importante pues es que esté bien de salud y todo bien de salud verdad ya miraste al este es el mismo tamaño 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 imagínense ah no ese de Marielita va a salir alta miren ustedes yo casi le pegaba a dos ahí estamos entonces aquí andamos 12 libras vale casi casi ya escogiste el tomateo cancha echamos con la toñita echamos ahí pero en realidad como 12 libras más o menos vale ajá casi le tomamos que 11 y media van 10 eche otros 3 cabal cabal 12 por poquito nos pasamos de 10 libras y los whisky donde los dejaste ya los 3 están si ya están allá para que nos vamos a tomar ahí ah si cierto solo se escogió y se pasa para que hagan la cuenta si vamos a ver que más va a buscar aquí tonita porque solo eso solo eso zanahoria no lleva donde tengo yo tengo abajo ah ya chiles ahí están los chiles estos aquí hay piña banano uva papaya de toques durazno melones y este como que le caiga en plaga ah, se chuqueó ese chile ese esta chuco y david que nos cuenta david no, pero se quina bien estoy haciendo tu papas ¿Ya llevaste David? Sí, eso es bueno David que le lleves ahí unos antojitos a Heidi Por cualquier cosa también va David Normal también de que pues le den ganas de comer una frutilla Y cuando se puede, pues se lleva va David ¿Va que sea? Sí ¿Y cómo te sentís ya ahorita David? De que pues ya sabes de que vas a ser papá y todo Y mira, feliz Feliz va Echarle ganas a la vida Echarle ganas a la vida Chile y tomate Más rojo el chile que el tomate Ajá Más Como yo le dije, le voy a echarle más ganas a la vida Porque ahorita lo que viene pues es una gran bendición Sí Mi hijo Va Cabal Más rojo el chile que el tomate Ajá, ahí está Y ahí sí que ya tengo dos tesorinitos el Da Vinci Va para cuidarlo Sí, hay que cuidarlo también a ustedes Ahí sí que ambos pues como David y Heidi Y pues David pues lógico tiene que salir a trabajar Para llevar el sustento diario a la casa ¿Verdad? Ajá Ajá Sin ninguna novedad pues Ahí sí que pues ya que la van a hacer a la fiesta a Marielita Está bien La va a pasar ella súper contenta pues al lado de sus papás De todos sus seres queridos, de su familia Y al igual con ustedes verdad que van a estar compartiendo la felicidad a través de los videos Verán ustedes ya que pues ustedes forman parte de nuestra familia también Así es Porque todo el tiempo nos están ahí viendo pues Y nos comentan bonito y todo Ajá, algunos le toman aprecio a uno Algunos no, pero igual gracias Ajá, porque algunos les aprecian también con uno Y también se les agradece el aprecio que le toman a cada uno de nosotros también Y pues ahí va a estar buenísimo los videos también del cumpleaños de Marielita Ajá Ya mañana se va a realizar todo Ahí llegó el novedad Aquí andamos ya Si, yo he tomado algo Para el cumpleaños de Marielita Sí Hasta ahorita no logré cachar un parqueo Ah, caché ese parqueo Cuesta, hombre Cuesta Ajá Cuando es así, me cuesta más porque hay que esperar hasta que se desculpa a uno Y meter Yo no me cuesta así en la pura vida sino que te multa Es multado todo Ajá Como aquí pues tienen sus parqueos Y hay que respetar órdenes también Sí, eso es cierto Ajá Y ya 11 años la Marielita no hay 11 años 4 años me queda por los 15 Para los 15 Imagínate Si Dios nos presta la vida Primero Dios No, mamá Bueno, ahí sí que hay siempre que pedirle a Dios puede que nos dé salud Y primeramente Dios Y que permita estar festejando los 15 años de Marielita más después, ¿verdad? Es increíble Ajá 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 El resultado sin casaca Porque vos tenés 29 Sí 29, 11 Digamos de que tengas uno de tus 30 Ajá Tu primer hijo ¿Cuánto tiempo lo vas a ver ya creciendo? Ajá Sí 40 y algo ya Cuando, por lo mismo ejemplo, si va a tener 40 y el hijo va a tener como 10 años Imagínate Ajá, hay ventaja, ¿no? Ay, pues Bueno, entonces Dejamos el video por acá, amigos Vamos Y Nos vamos despidiendo Gracias Adiós y bendiciones, güey Adiós Adiós